Recordad chicos que en ErenChange podéis comprar todos vuestros objetos de Rocket League Es una página dedicada única y exclusivamente a objetos de Rocket Con el código DualViews van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda Y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página que os hará conseguir inventarlo gratis Más información en la descripción Muy buenas a todos chicos, vamos a reaccionar a Jayzer Hacia tiempo que no reaccionaba a él, me he perdido unos cuantos vídeos, unos cuantos la verdad Sí, la verdad que he perdido bastantes Además tampoco he visto la serie de Super Sonic desde hace un par de capítulos Así que bueno, a ver si me pongo un poquito al día en su canal Pero bueno, aquí estamos viendo al mejor Mr. Starer de... Bueno, la leyenda viva del Freestyle, ¿no? De Rocket League La leyenda viva, o sea, no hay otra cosa para decir a este chico Empezamos con un pincho a 172 en la prórroga, ¿eh? Y a partir de aquí, pues, a saber ¡Pum! ¡Para casa! Valazo, valazo ¡Dios! Nah, es brutal, lo de Jayzer es otro nivel O sea, lo que ha hecho este chico por el Freestyle y MK también, ¿eh? MK, como creo, el canal de Pulse y tal Bueno, los dos Tanto Jayzer como MK seguramente De los pioneros de todo esto y... Se merecen todo lo que están consiguiendo, de verdad Que es increíble, la verdad Vale, si la ganas Tienes 34 de Turbo, pincho Búscala, Crack Búscala, Crack, si quieres Esos momentos en los que... Entra ¿Puedo celebrarlo? No, espérate Vale ¡Oh! Un breakout Muy freak Y para dentro Pobretito, lo ha matado ¿Se está cambiando? ¡Ah! La Death Zone A 10 Vale Ah, que le vas a meter otro gol, Jayzer ¿En serio le acabas de marcar un...? Sí, es un buen momento para ir a medendar Es un buen momento para ir a medendar Esos igual le dan un poquito de rabia A ver No puede ser No puede ser Se ha comido el balón Y justo a sonar el ruido del mono Que es el ruido que tiene Jayzer cuando le donan beats No ¿Cuál era la posibilidad de que te donen justo cuando otro se come el balón Y suene el sonido del mono? Por el momento ¿Cuál era la posibilidad? ¿Jo? Ah, es verdad Que hizo un 1 vs 1 En el que En el que ganaba no sé cuántos mil Dólares Hey, let's go, dude Let's fucking go Jayzer Sabemos que te estás jugando mil dólares Pero Pobre Merchie Pobre Merchie O sea, vaya puto golazo Madre de Dios Tío, es el muy flick Es que fijaos que arriba lo tira Pues está haciendo con él lo que quiere Se me están quitando las ganas de preguntarle si quiere un 1 vs 1, chicos Se me están quitando un poquito las ganas Ya bastante tengo con que resulta Que el vídeo de Bample En el vídeo en el que más me han humillado 1 vs 1 Ya tiene casi 400.000 visitas No sé qué os pasa Pero en los vídeos en los que juego 1 vs 1 Contra freestylers top mundiales Que todo el mundo sabe que voy a perder Porque contra un top mundial no se puede hacer nada La gente le gusta Es como Muy buen Me gusta cuando juegas 2 vs 2 Los vídeos son muy apoyados Pero cuando juegas 1 vs 1 y tú millan Es mucho mejor 2 Gracias Gracias a todo el público No, por broma Muchas gracias, chicos Para apoyar la serie de freestyle A ver si dentro de poco busco nuevos candidatos Y... Y algún día le podemos preguntar a Jason A ver si conseguimos preguntarle Por cierto, en el anterior clip he estado jugando con Fusure Porque sí, pum Como que la ha reventado No sé cuándo ha entrado, pero la ha reventado Nuevo coche, ¿no? Dios El remix El remix normal, ¿eh? No era el remix GT Flip reset Ah, la ha hecho para llevarse el balón, ¿no? Sí Derrapando Bueno, empezamos Para arriba Sube Continúa Hacks Todo hacks No me esperaba eso Buena Buena demo Buena demo Brutal Brutal Otra vez Lo del mono Se ha comido el balón y ya suena el mono ¿En serio? ¿Dos veces? ¿Qué asco? Pobre yo O sea Ah, no Albas Vale, vale George es Jason Venga Sí Qué troll que es el Jason De verdad Se ha puesto George Se ha puesto George Pero no solo se ha puesto George Sino que se ha puesto la foto del PC y Net Sabéis que cuando os encuentra con un jugador de otra plataforma No vale No sale la imagen Ni sale el típico icono de Epic Sino que sale Una cosa que pone Se le ha caído el croma Ah, no Ahora sí se le ha caído el croma He sido un poco gafle también yo ahí, ¿no? He dicho, bueno A ver, se le ha caído Se le había caído un poquito una esquina Ah, que está en la cocina Y tiene ahí unos macarrones Además, un Uy, este es bueno Este croma es bueno Este croma O sea, que streamea en la cocina Igual era algo temporal, ¿no? O sea, porque molestara a alguien Hostia Jamás me imaginé que Jason estaba haciendo Una serie de freestyle Al lado de unos platos de macarrones Puestos ahí Bueno, yo he streameado también en el salón He streameado En una habitación muy pocha también Bueno La cocina tampoco es un mal sitio Pero no sé No sé No me inspira mucha confianza el tema de También te puedes levantar y coger algo de la nevera Eh, 200 de IQ Pero no lo veo, ¿eh? No lo veo No lo veo ¡Pum! No Que lo que os decía antes, chicos Que el cabrón se ha puesto George ¿Vale? Se ha puesto de nombre George Y luego se ha puesto la foto del PSINET Como que es de otra plataforma O sea, para que no le reconozcan lo más seguro Así parece que es un bot Eh, de hecho He visto a gente yo que parece que Se pone PSINET Para parecer que es de Play O que se pone Eh, la ¿Veis la foto? La foto PSINET Y es de PC Que es mentira Y luego también he visto a gente que se pone La foto del AL ¿No? Creo que es el AL De los bots Para parecer que es un bot Y se pone el nombre de un bot Patrolea Para ser básicamente Es que es lo bueno que tiene este chico Que no solo es No solo es un crack Jugando No solo es un crack Por todo lo que ha hecho Por todo lo que hizo en su momento Eh Porque a nivel competitivo También estuvo muy bien Sustituto de Del Flipset Me parece que estuvo Con Fuxi Yo no me acuerdo exactamente Cuanto jugó él Fue poco Pero bueno Que a nivel competitivo También estuvo bien Y Luego que Como persona es un crack O sea Te partes el ojete Es majísimo Y no sé ¡Pum! Bueno Que apuntar es difícil Bastante el golpe que ha metido ¡No! ¿Cómo se ríe el perro de él, eh? Que parecerá bonito, Jaser Que me parecerá bonito Ponerte George Ponerte una foto del Pes y Ned Y meter estas palizas a la gente O así entra O así entra Pincho Pincho ¡Gracias! 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 Bueno, nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Ya termina La verdad que es un placer Esperanza a este hombre Mega genial Y es un crack Así que nada Si queréis suscribiros Ya sé que podéis suscribiros Al canal Tanto al suyo como al mío Podéis activar la campanita Y que todos los días subo Un vídeo distinto Inventario Reacciones Competitivo Noticias Tutoriales Todo lo que hay en Rocket League Y lo subo Si te gusta Rocket League Y te gusta tener un vídeo diario de rock Que te has asegurado Pues no olvides suscribirte Activa la campanita Y ahora me voy a hacer directo a Twitch Así que nada chicos Un fuerte saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal!